Miren el puente de arriba ¡Castigado! Ahí pues viste, que hay unas bancas Ah, es que hay un restaurante No, acá, acá está el restaurante El restaurante está ahí ¿Cómo se llama? Aquí en la huelta Ah, aquí está ¿Por qué está el lente? 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 No se diga en la huelta No, lo dejé No se diga en la huelta ¿Qué? Sí No es un gran lleno ¡Mira! 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 Ah, lo he visto Vean su bote, su botecito, su botecito, los señorcitos ya están viejitos, mi silla es de Néstor, rotando el atlántico con la granja. Y tú estás joven, entonces. Y en una manera estos son gringos. Ay, sí, todos estos son gringos. Bueno, así se llevan los botecitos, los botecitos, con esas maquillitas. Tú pelando y tú en esa... En flaca. Y ahí se lo llevan. Chao. Está para una coreografía ahí. A ver, dale una coreografía. No, 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 porque se mueve todo adentro. Ya, listo. Chao. 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 Chao.